Música El procurador organizó una rueda de prensa tras conocerse un movimiento inusual en algunos puntos de la ciudad donde se realizaban allanamientos desde el malvivir en Villa Consuelo hasta la high class en Naco todo esto con un denominador común Desmantelar una de las estructuras de narcotráfico más importantes de la región del Caribe que el principal líder de esta organización criminal era el narcotraficante César Emilio Peralta también conocido como César el abusador Pero ¿quién era este hombre? Un empresario del entretenimiento con más de 15 establecimientos de diversión según las autoridades de su propiedad donde y a verdad de la denuncia eran utilizados como lavandería y no de ropa Para disfrazar el origen de su fortuna Utilizando además numerosos individuos pertenecientes a sus círculos familiares y sociales para apuntar sus bienes Llegando a incluir figuras del deporte de la República Dominicana Eran el hábitat natural de las denominadas bendecidas, champañeras, hijas preferidas de Dios Las Rulay, Popihuá, Fulanas TV, aquellas a quienes los cirujanos les replanaban la culata y procedían a exhibirla Los pasos empresariales orientados al entretenimiento nocturno tenían como producto principal de comercialización ciertos exponentes urbanos Un círculo donde el que entraba, según algunos, se limpiaba automáticamente Por eso otros, supuestamente, vivían lambiendo para pertenecer y no los dejaban Estos últimos, hoy dan gracias al altísimo Mira, aquí hay artistas Te decía Que el día que Jaque Mate Productions se muera Se van a morir del hambre Sí Normal Sí Porque ellos nada más tocan en ese globito ahí 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 una, vamos a tocar allí, pero es siempre el mismo círculo Informaciones dan cuenta de un sector de las denominadas chapeadoras Así como también ayudantes de bebida que se beneficiaron del hoy prófugo Reniegan de tales amistades que los medios indican como cabecillas del delito Cambiaron teléfonos, borraron fotos y colocaron privadas sus cuentas en redes sociales Emulando a Pedro, el día que negó al hijo del hombre Tú eres Galileo y tu manera de hablar te descubre No te vi yo en el huerto con él No conozco a este hombre de quien habláis Muchos tigueres, muchas tigueres Las cortas pasan debajo de la mesa La discota llena Y el bar y a ti va Muchos tigueres, muchas tigueres Las cortas pasan debajo de la mesa Y vamos rompantela, vamos rompantela Vamos rompantela, vamos rompantela Vamos rompantela, vamos rompantela Vamos rompantela, vamos rompantela Gracias por ver el video.